Cambiando de tema, pues resulta que Galilea Montijo, pues mira, se metió en un lío, en tremendo lío, por unos comentarios que hizo sobre Joaquín Bondoni, que ubicarán ustedes como parte de este dúo y como parte de aquel concepto que se creó llamado Los Aristemos, ¿no? Pues resulta que la conductora ya respondió a las críticas que la señalaban por un comentario en torno al actor Joaquín Bondoni. Dijo, mi comentario es a raíz de lo que él dice y jamás con mala intención, al contrario, dice, será reptiliano y reptiliano no es ofensa, es al contrario. A ver, lo que sucedió aquí fue que, al parecer, Joaquín Bondoni había dicho que, ya ven que ahorita todo el mundo se identifica de cierta forma, se autonombra de cierto modo y él parece, según contaba Marta Figueroa y Galilea Montijo, se había autonombrado reptiliano, ¿ok? Y luego, el papá de Joaquín, que es Huberto Bondoni, que ya sabemos que tiene carácter fuerte y que a través de las redes sociales ha salido a defender a su hijo, que cabe destacar, es menor de edad, pues en esta ocasión no fue la excepción y sale y defiende a Joaquín a través de las redes sociales contestándole a Galilea Montijo, ¿va? Ella da la explicación que les acabo de decir, dice, él tiene todo el derecho de decir lo que quiera, es su papá, fue lo que dijo Galilea. Son dos cosas muy diferentes, además yo no creo que sea ofensa, ni la reina Isabel se ofende porque le digan reptiliana, dijo en Galilea Montijo, que el tono del programa siempre ha sido así, ligero, sin ganas de ofender a nadie. Yo entiendo esa parte, entiendo la parte de que el programa hoy no nace como un programa justamente para agredir ni al espectáculo ni al espectador. Lo que ha sucedido también es que justamente en este programa hay gente de toda una generación a la cual de repente siento que le cuesta adaptarse a estos tiempos en donde a la gente se le tiene que decir todo con mucho más respeto y políticamente correctos. Ahora, reptiliano, como se le conoce, significa que es hombre lagarto o draconiano, son reptiles humanoides imaginarios de la literatura fantástica, ¿va? Es decir que serían como de origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales a los restos de una antigua civilización. Es la explicación, si tú buscas en el diccionario, esa es la explicación de lo que es un reptiliano. O sea, el chavito dijo soy reptiliano para que no lo molesten si es que identidad sexual tenga, ¿no? Eso. Y la, y Galilea dijo, ay, reptiliano, es otra cosa nueva. Ah, pues, ¿de cuál será, no? Y lo tomó como, lo tomó como... Pero reptiliano, no, pues, son, son, son extraterrestres, ¿no? Supuestamente, es una teoría de la conspiración. Es, es una fantasía. Claro. Es parte de la fantasía. Pero entonces Galilea, de alguna manera, pues, ahora, yo creo que Huberto también, es que Huberto también... O sea, Huberto también ha atacado horrible a Vanessa Guzmán, y ha hecho cosas que no estoy de acuerdo. Pero, pero, bueno, es que en su afán de defenderlo, yo creo que los, no me defiendas, compadre, pues, los pone en mal con Televisa y con... No a Vanessa, cuando iba empezando la novela esta de ¿Qué le pasa a mi familia? No, 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 la de soltero con hijas. Soltero con hijas, dijo que las novelas de Televisa, que las actrices, bueno, todo... Que eran una porquería. Que eran una porquería, etcétera. Y, y, y estaba aquí atacando a su, pues, el trabajo de su mujer, ¿no? Ex-mujer. Ex-mujer. Bueno, en ese, en ese tiempo todavía andaban, ¿no? No, creo que ya. Ya se habían alejado. Sí. Ok. Entonces, sí, es como raro, ¿no? Vaya, eh, pero yo creo que el comentario, si no, aquí sí voy a, no por ser abogado del diablo, pero sí me parece que Galilea no creo que lo haya dicho con una mala intención. Honestamente, no lo creo. Porque, aparte, si te fijas, últimamente se queda calladita cuando ahí, cuando ve que el mundo va arder, ella, como Juan, en el meme, solo se asoma y dice, yo de aquí no salgo y yo de aquí no digo nada. Pues es como seguir la broma, ¿no? El chavo ha dicho, soy reptiliano, como decir, soy ovni, soy extraterrestre, no me molesten. Y, 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 y. Y, 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 y que nos quieren dominar y que han estado siempre aquí. Pues no te conté que algunos de los músicos de Juan Gabriel decían que Juan Gabriel era extraterrestre y que realmente por eso es que no se murió, sino que vinieron en un objeto volador no identificado y se lo llevaron de regreso de donde nunca debió salir, según decían. O sea, eso es lo que cuentan. Te digo que a mí me contaron esta anécdota que cuentan los músicos de que no me acuerdo en qué lugares del país estaba cantando, ¿no? Y que entonces que iba a caer una cosa así tremenda, ya sabes, una lluvia tremenda. Y entonces dicen los músicos de Juan Gabriel que Juan los manda a llamar a su camerino y les dice no va a pasar nada. Es como era, hablaba como con mucha paz. No va a pasar nada. Aquí todo va a estar tranquilo, todo bien, etcétera. Y que entonces todos dijeron, ay, está loco, pues ahí se ven las nubes. Y entonces que de repente cuando está aquí cantando que no tengo dinero ni nada que dar y que de repente ves que las nubes, mira, adiós. Y que todos se quedaron con una cara de qué está pasando aquí. Y a partir de ahí, el equipo de producción, gente del equipo de producción, esto que les estoy contando es real, que ellos lo cuentan. Y ellos dicen, ay, Juanga no es este mundo. O sea, Juanga es un extraterrestre. Así. Entonces, no es la primera vez, como dices tú, que hay famosos que dicen que no son de este plano, ¿no? Pues sí, se lo achacan sobre todo a celebridades, ¿no? Ahora que sea cierto, ¿no? Ay, ay, a ustedes, yo no soy Jaime Maussan y yo no vengo a dar explicación de eso. ¿Qué más produce? Pues que dicen que no es, que ándale. Entonces, o sea, que Bondoni dijo que era intergaláctico y que ella dijo reptiliano. Entonces eres reptiliano. Ah, ok. Entonces ahí es donde está la discordia. Ok. Y el chisme se lo llevó a Marta Figueroa, ¿no? Creo. Ok. Aclarado, Joaquín nunca lo dijo, dijo que era intergaláctico. Intergaláctico. A ver, ¿qué quiere decir intergaláctico? Pues que viene de las galaxias, de las estrellas de por allá. Oh. ¿No? O sea, que no es de este mundo también, pues. ¿Eh? Viene siendo lo mismo. Yo ya me hice bolas entre los intergalácticos. Pero no tiene nada. Entre los intergalácticos reptilianos y todos estos términos ya no sabe uno, de veras. Ok. Mire, Isabela Martínez tiene toda la explicación. Dice, no dijo reptiliano, dijo intergaláctico, soy ser intergaláctico y la perrita que tiene Neloid. O sea, la Chen Chino. Dijo entonces que es reptiliano y Galilea lo repitió y donde compró su blusa. Ah, la blusa. Bueno, la camisa que traía Joaquín, supongo, ¿no? Ah, ok. Entonces, ay, la perra. Entonces, ahora la culpable es la perra. Sí. La perra de hoy es la culpable de este chisme. Bueno, ahí está el asunto. ¿Dónde pudo salir el chisme? Que se burló de la blusa de Joaquín. Ah, pues, dice Rosy. Ah, y es que a mí él me encanta porque él tiene un look bien original. Él se crea su propio look. Este, y la verdad, a mí en lo personal, me gusta ver a gente que es, o sea, gente que es auténtica y yo creo que él es auténtico. Evidentemente es muy joven y seguramente está en búsqueda de su propia personalidad y a lo mejor hoy se viste así, mañana tal vez no y puede hacer de su vida lo que le dé un cac, un cacahuate. Y en ese sentido, sí creo que a veces yo creo que más bien vienen comentarios un poco homofóbicos también, ¿no? Pues, sí, se burló de la camisa, de la camisa que ella dijo que era blusa. Claro. Entonces, la blusa se la ponen las mujeres, ¿no? Mira, dice Norma Andrea, jajaja, si el chamaco se siente chango, zorro, gato, ¿qué tiene de malo? Humberto es mamila y quiere, Humberto es mamila y quiere defender lo indefendible, dicen aquí. Dicen, solo se pone de pechito, pero es que está chavo, está chavo, yo creo que no se puede hacer un juicio de valor de un chico que todavía ni siquiera es mayor de edad, ¿no? Pues, ¿qué le falta, no? Ya tiene 17. Creo que sí. Ya para que ya lo deje volar el papá. Sí, ya para que no se meta Humberto y se defienda el solo. Sí, como que ya lo está afectando demasiado. Sí. Carlos Pérez dice, no me felicitó, no me felicitó Jesús, es tu cumple, Carlitos, por eso ya no comento, pero sigo viéndolos, no están en vivo. Claro que estamos en vivo. Claro que estamos en vivo. Si es tu cumpleaños, muchas felicidades. Obvi. Genial, y si no, pues felicidades. Por estar en un día tan bonito como hoy, que es el comienzo, bueno, el domingo fue el comienzo de semana. Exacto, pero pues ya estamos en vacaciones, ¿no?